El polideportivo de Mar de Ajó. Estamos en la etapa de poner las vigas que van a conformar la cubierta. Si Dios quiere, entre hoy y mañana la grúa se encarga de posicionar las vigas. Y de acá a 20 días estaría, 20, 25 días, completo la cubierta. A su vez, una vez que quitamos las vigas de la parte del suelo, ya van la semana que viene a comenzar con los trabajos de suelo cemento y demás para conformar lo que es el piso del polideportivo. ¿Qué características va a tener y qué prestación va a dar? Y el poli es uno de los más importantes. Ya llevamos hechos unos cuantos. Inauguramos en San Bernardo la semana pasada. Pero bien, va a prestar los servicios que prestan todos los polideportivos. Patín, va a estar dispuesto a la comunidad y sobre todo acá al jardín y a la escuela que tenemos tan cerca para que toda la comunidad de Mar de Ajó lo pueda utilizar. ¿Los plazos de obra? Está previsto y se comprometió el contratista a entregarlo en el mes de agosto. Aparte del salón polideportivo, propiamente dicho, tiene otro tipo de dependencias. Este tiene una serie de aulas en la parte superior, en la parte inferior de lo que es el volumen que da hacia el sur. Tenemos todo lo que son las áreas de servicio de vestuario, sanitario, sanitarios para la familia. Y arriba unas aulas que van a conformar para que la gente de deportes pueda venir a hacer capacitación y demás. Y la parte administrativa.